¡Suscríbete al canal! 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 Toda mi gente linda, vamos todos a bajar. Y esto me ha dedicado para ti, el amor de mis amores. Te asombre, si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. El fuego de tus lindos ojos negros, alumbrado en el camino de otro amor. Y pensar que te adocaba ciertamente, que a tu lado como nunca me sentí. Por esas cosas raras de la vida, así el resto de tu montaño me di. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte concentrar. Te mudaste mal, mi cariño es tan sincero, lo que conseguirás que no te nombres nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de que ese, no hay cuidado que la gente de eso no se esperará. Amor de mis amores, si dejaste de que ese, no hay cuidado que la gente de eso no se esperará. Amor de mis amores, si dejaste de que ese, no hay cuidado que la gente de eso no se esperará. Amor de mis amores, si dejaste de que ese, no hay cuidado que la gente de eso no se esperará. Amor de mis amores, si dejaste de que ese, no hay cuidado que la gente de eso no se esperará. Amor de mis amores, si dejaste de que ese, no hay cuidado que la gente de eso no se esperará. Amor de mis amores, si dejaste de que ese, no hay cuidado que la gente de eso no se esperará. Y ahora sí queremos ver cómo está ese ambiente. Con toda la gente hermosa que está bailando, queremos ver esas palmitas arriba. Así despacito primero, despacito, despacito. Y queremos escuchar esas palmas, a ver todas. La gente baila por ese así. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, sa, sa. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, sa, sa. Así mi gente hermosa estamos dando inicio, somos la ley musical calipa para ti. Nos vamos con esto, para toda la gente enamorada. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Es un escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas evitando el queridán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Es un escándalo, es un escándalo Es un escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay que deparar por donde estoy Pero qué rico José Luis Adolita ¿Y dónde quedó el escándalo de San Dionisio del Mar? Sí, cuidado, estamos muy contentos de estar en esta madrugada Y ahora vamos a ver, aparte de los que están grabando Vamos a ver cómo se mueve Se mueve San Dionisio del Mar Vamos a hacer esta pequeña coreografía Súper fácil, que seguramente ustedes conocen muy bien Ya se la saben a la cuarta regresiva Venga Chuchito dice Tres Dos Uno Y todo el mundo Los de aquí adelante lo hicieron perfectamente Y un poco para los de atrás Ese fue un ensayo, ¿eh? No, no, el cocono, el cocono No, 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 el cocono, el cocono No te resujas al cocono No te resujas al cocono Y para poner el ejemplo, ya en este segundo, este es el mero mero, invitamos a Isidermi adelante, por favor, al profesor Alejandro y a la señora Marlene Gallegos aquí adelante. Lolita Hernández. De Serena los mayordomos. Ahora sí todo el mundo para acá porque vamos a tomar la foto del recuerdo. Y los padrinos también, Maximino y Cecilia. ¿Dónde están los mayordomos? Ahí están los mayordomos. Mi gente que está hasta allá atrás, véngase para acá adelante porque vamos a tomar la foto del recuerdo. Y queremos que todos salgan en la foto. Nos vamos a bajar con ustedes, ¿les parece? Todo el mundo con las manos hacia arriba, haciendo conejitos. Ah no, aquí se sentí porque no puedo. Levantando las manos, amigos. Todo el mundo con esa manita arriba. Haciendo así conejitos. Ya se los mayordomos, me queda adelante. Y ahí está. Pero véngase por favor aquí al centro. El aplauso fuerte para ellos. Y los padrinos, ¿dónde quedaron? Maximino. Que se escuche el aplauso fuerte para los mayordomos. Venga, el aplauso bonito, dice. Venga. Y todo el mundo, por favor, vamos a voltear aquí al centro del escenario porque queremos que todo el mundo haga esta coreografía con nosotros. Va a quedar grabado este día tan especial en esta mayordomía. Así que bueno, nos vamos ahora sí, Héctor, a la cuenta de tres. A la cuenta regresiva, dice Chuchito. Tres, dos, uno, cero. De abajo, abajo, abajo y abajo y para arriba, 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 arriba y a la derecha, 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 derecha. Y a la izquierda, 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 izquierda y para atrás, 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 para atrás y para enfrente, enfrente. Hola, todo el mundo brincando, 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 brincando sin parar. Brincando, brincando, brincando sin parar. ¿Dónde está la huella del señoricio del mar? ¡Bien! Para Ana, para Max y el Veracruzlano. Así se baila, cómo no, el aplauso es para ustedes. Ya quedó grabado, ¿eh? Eso está grabado totalmente, pero no se vayan a sentar porque era así.